Estamos llegando casi al final de este portal y ahora nos trasladamos al norte de la provincia por primera vez un CTV presente en Tintina. Así es, Santos. Seguimos viajando con la serie documental Mi Pueblo, que nos ha acompañado durante todo el 2017 en todos estos viajes por el interior de la provincia y es la primera vez que vamos a ver todo lo que tiene para ofrecer este pueblo del departamento moreno que se llama Tintina. Para dar comienzo a este capítulo, conversé con el ingeniero forestal Franco Díaz, egresado de nuestra universidad, quien habló del aprovechamiento forestal en esta zona. Mi nombre es Franco Díaz, soy ingeniero forestal, recibido en el año 2011 aquí en la Universidad Nacional de Santiago del Estero y actualmente me desempeño como encargado de la subdirección de bosques y fauna que depende del Ministerio de Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras del gobierno de Santiago del Estero. En la función en la que estoy trabajando actualmente, estoy encargado de supervisar y gestionar todos los bosques de la provincia. Son alrededor de 7 millones de hectáreas de bosques remanentes que nos quedan y de los cuales la zona de Tintina es una de las zonas con mayor presión sobre el uso de los bosques. Tintina tiene una historia forestal bastante importante y relevante para la provincia porque más o menos a principios del siglo XX inicia ahí una etapa de colonización a través de la adquisición de tierras públicas para desarrollos productivos en lo que se llamaba la explotación forestal. Y alrededor de 1906 aproximadamente se termina lo que es el ramal de ferrocarril que venía desde Añatuya y culminaba en Tintina. Esto le dio a la cabecera de la zona una importancia en la colonización del interior de la provincia y por otro lado también a la dinámica de producción forestal del sector. Por eso es que Tintina en un periodo de 30 años es conocida como la capital del Quebracho donde convergía toda la producción de la zona por ser la cabecera que tenía forma de sacar la producción a través de las vías férreas hacia Añatuya. Y bueno en su momento tuvo un auge muy importante en lo que es la producción tanto de Quebracho Colorado para taninos, Quebracho Colorado para durmientes de ferrocarril y posteriormente bueno el tema de la producción de leña y carbón para las grandes ciudades. Y actualmente bueno también tiene una producción bastante importante siendo la zona, la segunda, la tercera, la provincia que sigue extrayendo productos forestales principalmente carbón y postes y lo cual también bueno hace pensar también en todo este tiempo desde ese concepto de explotación que se tenía a principios del siglo XX y que bueno actualmente eso ha ido cambiando, se ha ido mejorando. Hoy hay muchas cosas por hacer con respecto al manejo de los bosques pero que lo que actualmente tenemos como materia prima como bosque en la zona o sea sigue quedando bosques remanentes de importancia no es como lo que se cree que se explotó todo y se dismó la población de la vegetación sino que bueno nuestro bosque tiene una capacidad muy importante de regenerarse de no necesitar pulsos de que el hombre esté replantando ni reforestando sino tiene una capacidad de, nosotros hablamos de sinergia o de revitalizarse por sí solo y bueno lo que tiene bueno es que si bien el clima no es del todo favorable porque en la región semiárida los bosques crecen anualmente a un ritmo lento pero que bueno en estos ya más de 100 años de producción que tiene la zona los bosques siguen estando. Amén de bueno otros procesos que se vienen dando en paralelo principalmente con la producción agropecuaria y ganadera que en esos casos bueno si la sustentabilidad del bosque con respecto a eso bueno se ve de alguna manera condicionada y que es bueno hoy el foco de atención que tiene la provincia y el estado nacional también sobre cómo usamos sustentablemente nuestros bosques de tal manera de no diezmar las poblaciones ni de aislar las poblaciones en parches naturales básicamente. Hoy bueno la localidad de Tintina bueno está marcada por esto al principio como una cuestión de embestidas sobre el bosque como la explotación minera que se hacía a principios del siglo XX después en la década de los 40 y los 60 comenzó a cambiar ese sistema esa mentalidad con modelos de desarrollo que se empezaron a implantar en la zona norte en la zona de Monte Quemado, los pirpintos con los que son los distritos forestales y un poco esa visión de la explotación cambió cambió una cuestión un poco más ordenada y que los bosques no se tenían que diezmar de una sola vez sino que se iban manejando de otra forma se iba alterando los usos y manejos actualmente bueno en la localidad hay varios sistemas productivos que se dan en simultáneo entre eso bueno la actividad productiva forestal que nosotros le llamamos la tradicional sigue estando en manos de los minifundistas de los pequeños productores mientras que bueno hay otros sistemas como el ganadero que se está implantando en la... se está desarrollando y se está dispersando en el sector donde está en manos de pequeños y grandes productores y bueno nosotros como organismo tenemos que tratar de que ambos sistemas coexistan y lograr de alguna manera obtener la sustentabilidad de esos sistemas mediante alguna metodología o transferencia de tecnología y de esta manera hemos llegado a este portal 11 el día de la fecha y les agradecemos como siempre por acompañarnos a través de esta pantalla y también antes los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales nuestro canal de youtube la página de contenidos audiovisuales para que sigan día a día, semana a semana todos los formatos y contenidos que subimos a la web y también puedan dejar sus comentarios vamos a recordar que tenemos 4 formatos nominados al FIMTI que es el Festival de Televisión Internacional de la República Argentina así que estamos muy contentos y tenemos bastante tiempo para seguir anunciándolo porque hasta octubre vamos a estar expectantes para saber quienes resultan los ganadores y tenemos todo este tiempo para que ustedes puedan ingresar a la página de UNCTB a conocer todos estos contenidos no nos vamos antes, santo, sin agradecer a los locales de ropa que nos visten en mi caso quiero agradecer a Inside ubicado en Cachirigoyen, esquina San Peña de la ciudad de La Banda muchísimas gracias por aportarnos la ropa y accesorios para cada portal 11 en el caso de las mujeres del portal agradecemos a Red Cross ubicado en Belgrano, esquina Lavalle ahí agradecemos a Red Cross con la marca Codo que nos viste en este portal exactamente como siempre les agradecemos a todos y será hasta un próximo sábado con mucho más Portal 11 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!